Canta tinta verde, contar dinero, supernova, Tindo sabe with music Soño en contar dinero por semanas completas, con onzas de exóticas regulando mi paciencia Soño en contar dinero por semanas completas, count it, count it, count it, por semanas completas Sigo en avería, jodiendo todos los días, peleando el sistema, superando la DEMA encima de las entregas Inspirando mis colegas bajo el efecto de hierba, pensando nos pasamos como vamos a acumular Queremos control mundial, aún no es el producto cuando se trata de trap Cocinando, cocinando sin ganancia carculal, quiero pa'l llama en tu bloque en una nave espacial Soño en contar dinero por semanas completas, con onzas de exóticas regulando mi paciencia Soño en contar dinero por semanas completas, count it, count it, count it, por semanas completas Con los años he aprendido que aquí nada es valorado, no lograr ni cometido, muchas veces fracasado Aunque aparente rendido y me sienta derrotado, he llorado, he reído, pero siempre me he parado Soy mentira en la palabra para aquel que no la crea, nunca entiende de aquel lado porque todos son fariseas Soño en contar dinero por semanas completas, con onzas de exóticas regulando mi paciencia Soño en contar dinero por semanas completas, count it, count it, count it, por semanas completas Terminas completas Maravillam T Rug zaj Sip 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 Sip